¿Listo? Bueno, presidente de la cooperativa Cruz de los Milagros, encargado de la organización de esta fiesta de la frutilla, en este caso también primera departamental con el auspicio del municipio de Bellavista. ¿Qué tal? Buen día a todos, es así, o sea, venimos trabajando arduamente para este gran evento, muy importante para nosotros y para nuestra zona que realmente hace muchísimos años viene trabajando con este cultivo que es la frutilla, ¿no es cierto? O sea, hace aproximadamente 50, 60 años el sector es frutillero, en desmochado, o sea, que por esto venimos haciendo esta fiesta tan importante. Un suelo bendito, decía el intendente recién en su discurso, y sin duda que es así porque, bueno, tienen la fiesta nacional de la naranja, también ahora la fiesta de la frutilla, que se suma al calendario turístico provincial. Así es, realmente es una tierra muy noble de producción, la gente trabaja mucho, o sea, nuestra zona ahí, la frutilla, es por ejemplo, o sea, una cosa muy anhelada para nosotros, o sea, de hecho, venimos trabajando con la cooperativa, no solamente en frutilla, venimos trabajando en hortalizas también, y bueno, y el sábado 29 de noviembre, si Dios quiere, le esperamos a todos los correntinos que quieran participar de este evento. Para aquellos que quieran participar precisamente, ¿con qué se van a encontrar en esta fiesta? Mirá, con esta fiesta se van a encontrar con algo muy popular, o sea, es una fiesta muy sencilla, o sea, de carácter muy popular, o sea, las raíces nuestras defendemos mucho nuestra cultura chamamesera, por eso en la noche van a estar actuando unos chamameseros que realmente le gusta a toda la población ahí alrededor, desde Buenos Aires va a estar el ángel de la dos hilera, que nos va a venir a regalar unos hermosos chamamés, también músicos locales, tanto en cumbias, van a estar los continuados de acá de Corriente Capital, y un broche de oro cerrando va a estar Marcelo Abuelo y los Leales. Esto es, recordando, el lugar y el costo de las entradas. Mirá, el lugar es a 30 kilómetros de la ciudad de Bellavista, al sur, va a estar toda la cartelería señalizado por la ruta 123, que vamos hacia Mercedes, ¿no es cierto? El valor de la entrada es muy accesible, generalmente se hace muy accesible para que el productor y el cosechero pueda estar, porque si bien son familias numerosas, entonces ponemos un valor muy bajo de 30 pesos, con silla incluido. Muchas gracias. De nada.